Te suplico que le cuentes para siempre y de una vez lo que viene sucediendo varias veces cada mes que en tus ojos hay dos llamas y que el fuego te quemó que hace tiempo a sus espaldas te devora un nuevo hoy te suplico que le cuentes lo que me cuentas a mí que aunque piense lo contrario él, él ya no te hace feliz que al pasar cada mañana fue perdiendo tu amor dile que ella es un estorbo, dile que es un impostor y dile que dejen lo que ella ha perdido me está robando tus noches contigo él ya no tiene derecho a rozarte la piel pues quiero tenerte y no estás conmigo quiero abrazarte y me muero de frío y sé que a esas horas tú le perteneces a él y dile que deje lo que ella ha perdido me está robando tus noches contigo él ya no tiene derecho a rozarte la piel yo te suplico que le cuentes para siempre y de una vez lo que viene sucediendo varias veces cada mes que en tus ojos hay los llaman y que el fuego te quemó que hace tiempo a sus espaldas te devora un nuevo amor y dile que deje lo que ella ha perdido me está robando tus noches contigo él ya no tiene derecho a rozarte la piel pues quiero tocarte y no estás conmigo quiero abrazarte y me muero de frío quiero abrazarte y me muero de frío y sé que a esas horas tú le perteneces a él y dile que deje lo que ella ha perdido me está robando tus noches contigo él ya no tiene derecho a rozarte la piel y dile que deje lo que ella ha perdido gracias ¡Gracias!